Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, La Ruta del Dinero, donde hoy hablaremos de las ventajas del comunismo a nivel económico para cada persona individualmente. A menudo se debaten las ventajas y desventajas de diferentes sistemas económicos, y en este video nos enfocaremos en destacar los beneficios del comunismo desde la perspectiva del individuo. ¿En qué nos favorecen? ¿Nos conviene? A lo largo de este video, analizaremos siete aspectos clave que demuestran cómo el comunismo puede beneficiar a cada persona en términos económicos. Sección 1. Igualdad de oportunidades y acceso a recursos básicos. En un sistema comunista, todas las personas tienen igualdad de oportunidades para acceder a recursos básicos como alimentos, vivienda, educación y atención médica. Eliminar las desigualdades socioeconómicas permite a cada individuo tener una base sólida para desarrollarse y aprovechar su potencial al máximo. La igualdad de oportunidades en el acceso a recursos básicos garantiza una sociedad más justa y equitativa. Sección 2. Eliminación de la explotación laboral. En el comunismo, la propiedad y los medios de producción son de propiedad colectiva, evitando la explotación de los trabajadores por parte de los empresarios o dueños de empresas. La eliminación de la explotación laboral permite a cada individuo beneficiarse directamente de su trabajo y recibir una recompensa justa por sus esfuerzos. El comunismo busca garantizar que los trabajadores tengan un mayor control y participación en la toma de decisiones económicas. Sección 3. Distribución equitativa de la riqueza. El comunismo busca una distribución equitativa de la riqueza, evitando la concentración excesiva de capital en manos de unos pocos. Esto permite que cada individuo tenga acceso a una parte justa de la riqueza social, lo que mejora su calidad de vida y reduce las desigualdades económicas. La distribución equitativa de la riqueza en el comunismo fomenta la solidaridad y la cooperación en la sociedad. Sección 4. Acceso igualitario a oportunidades educativas y laborales. En un sistema comunista, se promueve el acceso igualitario a oportunidades educativas y laborales para todos los individuos, independientemente de su origen o estatus socioeconómico. Esto permite que cada persona desarrolle sus habilidades y talentos al máximo, lo que resulta en una sociedad más próspera y productiva en general. El acceso igualitario a oportunidades educativas y laborales también contribuye a una mayor movilidad social y a la creación de una sociedad más igualitaria. Sección 5. Seguridad y protección social. El comunismo se preocupa por garantizar la seguridad y protección social de cada individuo, especialmente en áreas como el cuidado de la salud, el desempleo y la jubilación. La creación de sistemas de seguridad social sólidos reduce la incertidumbre económica y brinda a las personas la tranquilidad de saber que están respaldadas por una red de apoyo. La seguridad y protección social en el comunismo ayudan a crear una sociedad más estable y con menos disparidades económicas extremas. Sección 6. Desarrollo sostenible y preservación del medio ambiente. El comunismo pone un gran énfasis en la planificación económica y la protección del medio ambiente. La toma de decisiones económicas centralizada permite una mejor gestión de los recursos naturales y la implementación de prácticas sostenibles. Al abordar los problemas ambientales y promover un desarrollo sostenible, el comunismo protege los intereses económicos de cada individuo a largo plazo. Sección 7. Solidaridad y cooperación en la sociedad. El comunismo fomenta la solidaridad y la cooperación en lugar de la competencia desenfrenada. La promoción de estos valores en la sociedad permite a cada individuo beneficiarse de la ayuda mutua y la colaboración en la consecución de objetivos económicos comunes. La solidaridad y la cooperación en el comunismo crean una sociedad más unida y cohesionada. En resumen, el comunismo ofrece diversas ventajas a nivel económico para cada individuo. La igualdad de oportunidades, la eliminación de la explotación laboral, la distribución equitativa de la riqueza, el acceso igualitario a oportunidades educativas y laborales, la seguridad y protección social. El desarrollo sostenible y la solidaridad son aspectos fundamentales que demuestran cómo el comunismo puede beneficiar a las personas a nivel económico. Es importante considerar todas estas perspectivas al evaluar los sistemas económicos y sus impactos en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado. Nos vemos en el próximo video.